Me di en la maleta mi medicación Me puse tacones y un Cristian Dior Subí al autobús rumbo a Benidorm Hoy me siento joven, mi pelucón Y dejo que todos me miren Más bien dejo que me admiren Tac, 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 tú El sol, el mar, Benidorm y tú Tac, 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 tú A los ochenta baila conmigo Me di en la maleta mi medicación Exhalador, mi ventadura postiza y el lomeo prazor La foto de boda está en el contenedor Tu anillo lo dejo junto al televisor Y olvidado de los nietos Solo veo rascacielos Sólo veo rascacielos Tac, 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 tú El sol, el mar, Benidorm y tú Tac, 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 tú La opción se va a bailar conmigo La prótesis ya me da igual Las pastillas las dejé de tomar La osteoporosis me dejó de doler La dialisis no sé lo que es No lo sé El sol, el mar, ven y dor y tú A los ochenta baila conmigo Nunca te arrepientas La vida empieza a los sesenta Tacacatacatacatacatacatacatú El sol, el mar, ven y dor y tú Tacacatacatacatacatacatacatú A los ochenta baila conmigo